En Chile, a Risto, a Rocío Dulce, nosotros vivimos en nuestro destino y hoy se lo presentamos. Se llama destino, especialmente con todos los marquillitas enamorados. En Chile, un marquillero, en Chicago, es la ciudad número uno que ha estudiado en la canción. Gracias, Chicago. Aunque hoy se lo presentamos, a Rocío, el chilecho de Belén, y la de Dios, el bienvenido es... Desde Houston, Texas, un marido, en Chile, a Rocío, el chilecho de Belén, y la de Dios, el chilecho de Belén, y la de Dios, el chilecho de Belén, y la de Dios, el chilecho de Belén. ¿Qué quieres? Te quiero, por ti yo siento cariño, desde que éramos ilusión, te quiero y también te amo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.